Siempre hemos militado en esas líneas. ¿Pero en qué lugar, en qué espacio está usted? ¿Desde qué espacio puede hablar? Nosotros estamos en unidos de organizados, concretamente en el espacio interno de la Güemes. ¿Ahora qué? Que compartimos con la Cámpora, con 17 de Octubre, con la Jaureche, con Movimiento Evita y con otros espacios más, dentro del orden local, el movimiento de unidos y organizados. ¿A qué pasó la ausencia? ¿Una crisis institucional? ¿Ausentes, unidos y organizados, lo que sea? Sí, nosotros anoche estuvimos reunidos en el local de Calle Sarmiento y estuvimos evaluando la situación. Nos pareció no conveniente asistir a la reunión, a la sesión que se hizo de manera extraordinaria, de manera urgente, anoche en el Consejo Deliberante, porque esto es más de lo mismo. O sea, nosotros creemos que quienes hoy están al frente del municipio, fueron parte de todo lo que ha pasado. Fueron parte del proyecto que se ha agotado. Yo se lo dije hace más o menos dos meses, en una nota que usted me hizo, Tejero se equivocó muy mal, hace unos tres años atrás, y llevó a todo el gabinete, a todo el ejecutivo y a todo el municipio, y por consecuencia a toda la comunidad de Dionfune, a un camino sin salida. Cuando se prioriza lo personal, en pos de lo colectivo, indudablemente tenemos estos resultados y estas consecuencias. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Nosotros en minutos más les vamos a estar haciendo llegar un comunicado en el cual cuestionamos seriamente el actuar de los concejales, porque esto es producto de la interna radical para nosotros. Es producto de la interna radical porque ha habido denuncias cruzadas y van a seguir habiendo, y va a seguir habiendo gente investigada. Nosotros creemos que urgentemente se tienen que legitimar las autoridades de Dionfune, y la única salida que creemos es la más conveniente para Dionfune es que se convoque... Cuando usted habla de legitimar, ¿a qué se refiere? A que se le consulte a la comunidad si está de acuerdo con las autoridades que tenemos hoy o no. Pero hay una ley, Guillermo, hay una ley. Estamos en los tiempos. ¿Legalmente? ¿O sea, la legitimidad se dio en la elección? Entre mayo o junio del año que viene ya estamos en los tiempos. O sea que si el llamado se está haciendo antes de terminar el año o en la primera sesión, apenas comenzamos el mes de febrero, indudablemente es porque los concejales realmente tienen la voluntad de blanquear esta situación y de darle una salida a la ciudadanía de Dionfune, que está saliendo en los diarios permanentemente, cuestionando a todo tipo de ciudadanos. O sea, acá no caen solamente las autoridades. Nosotros ante el país hemos sido vistos por los diferentes errores que han cometido estos señores que llevaban adelante el destino de la ciudadanía. Ahora, ¿no hay una mea culpa de ustedes, Guillermo? Porque las obras, por ejemplo, cuando Tejero era kirchnerista, las obras no se hicieron y ustedes sabían perfectamente. No, en este sentido nosotros sí estábamos conscientes, nosotros elevamos las denuncias, las investigaciones se están haciendo, el AFIP está avanzando en los diferentes frentes por el enriquecimiento que ha habido en distintos funcionarios, municipales, que se está avanzando. Entonces, desgraciadamente es lo que mucha gente por ahí no entiende. Pero ahora, ¿no es que están haciendo ustedes dar o el caído lena? No, 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 absolutamente para nada. Porque no se escuchó la denuncia, perdón, no se escuchó la denuncia, Guillermo Velázquez. No hubo la denuncia respectiva cuando se pararon las obras. Es que nosotros no tenemos la responsabilidad. Pero como ciudadanos sí, ustedes han estado en la ciudad. Como ciudadanos sí, la hicimos llegar ante la gente, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad. No, no, como ciudadanos, como hombre perteneciente a un partido, como un hombre con compromisos de tipo político. La hemos hecho llegar a los diferentes órganos y esos órganos están tramitando. El Estado, vuelvo a repetir, los tiempos burocráticos que tiene el Estado son diferentes a los tiempos y a las necesidades de los ciudadanos. Desgraciadamente, ese es un mal que estamos luchando fuertemente en el PAMI para desarraigarlo. Porque los tiempos que tiene burocrático el PAMI por ahí no condicen con la necesidad de los afiliados. Y esto mismo pasa en el Estado. No es funcional a la gente. Bueno, hoy la gente tiene la posibilidad de elegir. Gente que realmente sienta la comunidad o la necesidad colectiva. Porque en tanto y en cuanto sigamos viendo candidatos que salen de la noche a la mañana o que de golpe, por tener alguna fuerte inversión económica, se imponen, como el caso de Carrió, como el caso de Juez, como un innumerable caso, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Hay que buscar gente que tenga proyectos políticos, que esté durante su vida comprometida con el colectivo social de la comunidad. Y en eso nosotros podemos dar muestras, porque fuimos los que encaramos el proyecto de la universidad. Y hoy gracias a Dios... Sí, pero es otra historia esa, es otra historia. Es el compromiso de vida que uno tiene ante la sociedad. Es un compromiso que no se lo pedimos ni se lo hemos robado a nadie. Nadie desvaloriza, Guillermo. Guillermo, la situación se plantea en otro ámbito. Hay una crisis institucional, se ha pasado lo que pasó. Hoy justamente a muchos hablan cuando realmente con su silencio también fueron cómplices de una situación que se acababa. En absoluto. Nosotros confiamos que los concejales iban en su momento a hacer lo que tenían que hacer, lo mismo que el tribunal de cuentas. Hoy ellos... Y no hicieron. Hace mucho que no se ha hecho. Exactamente. Bueno, ellos son los responsables, no nosotros. Pero, o sea, los partidos... Nosotros hicimos lo que pudimos ante los organismos nacionales. Guillermo, los partidos políticos son pilares de la democracia. Y los hombres que pertenecen a los partidos políticos deben hacer escuchar su voz. Sí, cierto. Están las denuncias, están las contas, si tenemos pruebas y le vamos a salir a mostrar a la gente... Ojalá nos muestren a nosotros para mostrarle a la gente. Primero, tenemos concretamente el asfalto, que vino toda la plata para el asfalto del Moreno Ross. Esas constancias las tenemos y las vamos a salir a mostrar, pero le vamos a enseñar a la gente. ¿Cuándo me lo va a mostrar? ¿Se las hacemos llegar? ¿Cuándo me las hace llegar? Oportunamente. Los primeros días de la semana que viene. Los primeros de la semana, le aseguro, lo vamos a repetir esta nota. Exacto. Tenemos todas las constancias donde eso y vamos a hacer un documental donde le vamos a enseñar a la gente. Pero más allá del documental, la información fluye, los tiempos que usted ha dicho burocráticos, bueno, el día, el lunes o martes estamos esperando el material. Incluso le digo más al licenciado, el concejal Ruiz, con todos los resortes y con todos los medios, hizo una denuncia por los fondos de la Casa del Bicentenario. Hubieron muchas cosas que en su momento se ventilaron y no se hicieron eco. Hoy nosotros estamos apoyando fervientemente esta investigación que se está llevando adelante porque de alguna manera tienen que salir los verdaderos culpables y quedar totalmente absueltos los verdaderos inocentes. Porque en esto sabemos que la justicia tiene que accionar de esa manera. Pero queremos que los culpables sean condenados con todo el rigor de la ley. Y esto no es hacer leña del árbol caído. Esto es tener un compromiso social. Es por eso que estamos participando de las marchas que se hacen los viernes y es por eso que anoche, apenas nos enteramos de esta crisis institucional, nos convocamos, nos autoconvocamos, evaluamos la situación y hoy le vamos a hacer llegar el documento donde constan todas nuestras ideas. Muchas gracias. De nada, licenciado.